Hola amigos, pues bienvenidos a este nuevo video donde mostramos el setup para el circuito de Japón En aerodinámica vamos con 25-25 Obviamente si queremos ir más rápido en rectas, pues bajamos la parte de abajo, el alerón trasero Pero yo creo que equilibrada está bastante bien, 25-25, diferencial 60-50 Geometría 2 arriba 2 abajo, estos los pueden subir o bajar, depende de como se sienten un poco más cómodos ustedes Suspensión tengo 3-25, 2-4-4, en frenos 150 y en neumáticos no tan bajos como los anteriores circuitos Entonces así es la configuración que yo utilizo amigos y pues nada, vamos a la vuelta rápida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vuelta excelente, estábamos muy contentos ¡Suscríbete al canal!